¡Continuamos con nuestro Top 5 dedicado a los mejores juegos dentro de la poderosísima saga de Doom! Las secuelas son siempre un tema peligroso, pues no siempre logran capturar la esencia de lo original. En el caso de Doom, donde la fórmula para el éxito era relativamente simple, esto quizá no fue tanto problema, obteniendo muchas entregas posteriores a la primera que eran igual o hasta más emocionantes. Claro, no hay secuela más importante que la primera. ¡Veamos qué tan bien se porta en la segunda posición! Segunda posición, Doom 2, Hell on Earth. Quizá Doom 2 no sea el juego más recordado de la saga, pero quienes lo recuerden bien saben que es un gran juego. Lo que realmente hizo fue mejorar un juego que ya era fantástico, dando más de lo que lo hizo genial en primer lugar, en vez de cambiar por completo su enfoque. Esto se hizo con una variedad de enemigos, diseños de niveles y la inclusión de armas nuevas y notables, como la Super Shotgun. Incluso la historia continúa justo donde la dejó, con una narrativa relativamente remodelada. Es el estilo clásico del juego que a los jugadores les encanta, y aunque solo se cambió un poco, los fanáticos se volvieron locos. Podemos darle el criterio de ser una buena secuela que promovió la serie, pero no trajo mucho de nada nuevo. A pesar de esto, el juego fue una gran inclusión y merece reconocimiento por continuar con la notoriedad del infernal mundo de Doom. Bueno, pues seguimos platicando de Doom. Ya habíamos dicho anteriormente cómo hay ciertos elementos que destacan la herencia de Doom en la industria. Por un lado, obviamente, su concepto como juego y su versatilidad al ser adaptado a diferentes plataformas, pero también su estilo único en el diseño de los enemigos, en el diseño de los escenarios y en la música. Entonces, el día de hoy, en este segmento, me gustaría que ahondáramos un poquito más cuál es su perspectiva del arte de Doom, ¿no? El arte en sus diferentes expresiones. Ah, sí. Oigan, o el arte. Sí, sí. Oigan, o el arte. Pues tal cual, tal cual John Romero es el enfoque, es el... John Romero. John Romero. John Romero. Es el encargado de este departamento en la, en el desarrollo de Doom. Y yo creo que también ya lo dijimos, Doom es el pionero en muchas cosas y otra de las cosas que es pionero es en entregarnos este material como sordido, feo, este... del infierno. No había muchos juegos antes, Mikey, que se encargaran de mostrarte esto del infierno y de asustar a las mamás de los chavos, ¿no? ¿Asustar a las mamás de los chavos? Asustar a las mamás de los chavos. Ese tipo de cosas. Doom fue pionero y eso se lo debe mucho a su arte y a John Romero, ¿no? A John Romero. John Romero. El mostrarte lo que estos chavos sentían que era cool, que eran demonios, era el infierno y era el metal. Muy metal, sí, es un juego muy metal. Y con eso crearon... Claro. No bañarles. No bañarse, pelo largo. No bañarse. Yo creo que aquí la forma en la que el arte en sus diferentes expresiones matiza las emociones que trata de transmitir Doom es importante, ¿no? Para la herencia. Sí, sí, sí. Paola nos mencionaba algo en los primeros segmentos que era la música. O sea, yo sé que el arte va más que nada, obviamente, en lo visual podría llegar a ser, pero es que la música lo complementa perfecto. La música y lo que decía Paola, tú ya llevas tu ritmo y aparte hace esta inmersión en esta historia que tal vez no se toma completamente en serio, pero de metalera como es, en cuestión visual y musical, es de verdad que una joya el poder combinar ambos aspectos. Y además cuando en ese entonces, o sea, no se tenía música grabada en estudio, ¿no? Sí, no. Tenías que programarla con el chipset ahí de... Sí, no. En el que amajita, en el que amajita. Y sintetizada. Definitivamente fue amor al arte. O sea, estos chavos no sabían que iban a generar toda una franquicia. No era el punto de hacerlo. Obviamente se juntaron y pudieron hablar de ello. Pero todo lo que está conformado de Doom fue totalmente por parte de gente que quiso poner cada granito de arena para hacerlo un poco mejor. De hecho, también referenciando nuevamente a Paola. De nada. La más citada. Este ambiente que crea Doom, que es completamente frenético, 100% acción, solamente ocurre por la musicalización y por el hecho de que tenemos un montón de armas para respaldarnos, ¿no? Porque realmente el entorno que crea Doom tiene que ser terrorífico, ¿no? Es el infierno. Es realmente impactante si no tuvieras alguna forma de defenderte. Y en Doom 3 particularmente aprovechan esto porque es quizá la oveja negra dentro de la franquicia en la que es un juego más que nada de terror que de acción. Y realmente te das cuenta del potencial que había ahí porque cuando haces que el juego sea un poco más lento. Tienes que tomarte un poquito más las cosas en serio. Tienes una munición mucho más limitada. El ambiente está muy bien diseñado para crear este contexto completamente infernal, ¿no? Entonces lo padre aquí es que este es de tal forma que depende de cómo lo abordes, cómo lo percibes. Yo creo que también algo y ya yéndonos así súper, súper acá. Acá. Oye, pero te vas a citar a ti misma, te vas a citar a ti misma. Me voy a citar a mí misma, huevo, con respecto a la musicalización y todo. Pero ya hablando de la música, ya hablando del arte, ya hablando de los enemigos y el concepto. De todo. Las coreografías. Las coreografías sobre todo. Las coreografías. Sí, las que se avienta de repente. Las ensayas. Sí, al momento de, por ejemplo, en Doom Eternal o en el Doom de 2016. Las coreografías que se avienta al momento de, por ejemplo, estar haciendo ya que dejas aturdido al enemigo que llega. Si haces como que diferentes coreografías para destruirlos con diferentes armas. Yo creo que eso también es así amor al arte, ¿sabes? O sea, violencia. Violencia coreografía. Alude ahí a un aspecto un poco más primitivo del ser humano, la verdad es que esta violencia gratuita que te da, ¿no? Que es lo más cool del mundo. Satisfactor, satisfactor. La verdad es que no soy fan, pero puedo entender cómo hay cierta reacción, cierta liberación de endorfinas. Sí, es. Ahí al estar. Y por eso tú no eres el Doom Guy. No, no soy. Definitivamente no lo soy. Pero por favor, ahí en redes sociales también. ¿Tú qué opinas del arte de Doom? Tú sí eres el Doom Guy. Sí. ¿Me da mucha risa? Claro. No, no soy. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!